Cierra este panel el señor Presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical y con todo el público nacional, Gerardo Morales. Muchas gracias. Es un gusto presentar desde la Unión Cívica Radical todas las expresiones y representaciones institucionales que tenemos y a través también del Instituto de Políticas Públicas estas tres herramientas, estos tres proyectos. Recién el Presidente del bloque de diputados planteaba claramente los antecedentes. Diría que los antecedentes en esta materia los hemos propuesto nosotros y los hemos impulsado nosotros. La Ley 44.44 de Acceso a la Información Pública es hoy una herramienta vigente en Jujuy que para la década del 80 era de avanzada. No se hablaba del acceso a la información pública como un derecho. Inclusive el derecho y el acceso a la información pública recién se establece claramente en la Constitución Nacional en la reforma del año 94. Es decir que pensemos 25 años atrás y la verdad que ya hablar de acceso a la información pública en nuestro bloque tenía una posición bastante progresista en este sentido en términos del derecho de acceso a la información pública. Nosotros fuimos los autores y fuimos los que le dimos a Jujuy a esa herramienta. Yo recuerdo haberlo usado en la oportunidad de ser diputado provincial y me acuerdo que inclusive hicimos una intimación al tesorero que en ese momento era Maldonado y que nos retaseaba información al bloque de diputados. Hicimos la presentación como en el marco de la ley y llegamos a la justicia y el juez lo obligó, nos llevó una audiencia a conciliación y lo obligó al tesorero a llevar toda la información a tribunales y a entregármela personalmente. Es decir, esto que era todo un procedimiento tedioso la verdad que nosotros con esta reforma lo que pretendemos es que sea un trámite accesible no ya para el diputado no ya para el senador o el funcional sino para el ciudadano. El principio de acceso a la información pública es un principio y es un derecho universal. El problema que estamos teniendo ahora hay un fallo de la Corte hay un leading case que también nosotros impulsamos con el Néstor Sanz sobre la aplicación de un decreto que sanciona Néstor Kirchner que es el 1172 que es el decreto de acceso a la información pública claro, lo aprobaron y después se han dado cuenta la macana que hicieron por ese decreto le hemos empezado a entrar y nosotros en el caso Greco con Ernesto Sanz logramos parar un pago de más de 588 millones de pesos al grupo Greco que lo paramos ahí en una sesión pedimos información, vamos a la justicia y logramos una resolución de cámara porque nos planteaban lo mismo que le están planteando a Carlos Güellers que tiene una causa en la Corte que estamos ahí acompañándolo a Carlos en esta causa porque le dicen a Carlos Güellers usted que es diputado provincial no puede pedir no puede ir por la vía del acceso a la información pública porque usted tiene el canal de la legislatura usted tiene que pedir información a través de la legislatura que es lo que nos dijeron a nosotros en el caso Greco en el caso nuestro con Ernesto Sanz nosotros llegamos a la Cámara y la Cámara dice no importa si son diputados o lo que sean no hay que acreditar interés para acceder a la información ni poseer determinada o acreditar determinada investidura es un derecho ciudadano lo pide el ciudadano más insignificante y el más encumbrado ustedes no pueden decirle a los senadores Sanz y Morales que no tienen legitimación porque es un derecho universal es amplio entonces este tema resuelve esta reforma que estamos planteando la universalidad del derecho que cualquier ciudadano centralmente el aporte que estamos haciendo entre otros temas pero es hacer firme este principio constitucional bueno ganamos este fallo en la Cámara y es el primer caso de acceso a la información pública en Cámara luego seguimos y en eso trabajó bien Peirano cuando fue Ministro de Economía y llegamos a la justicia y la justicia determina que el grupo Greco le debía al Estado 100 millones de pesos así que el bloque de senadores produjimos un ahorro ahí en ese caso del orden de los casi 600 millones de pesos así que la herramienta de acceso a la información pública en todo este proceso fue central el caso de Carlos Weller por un tema de acceso a la información está en la Corte el primer caso ya ha habido recientemente ya ha habido un fallo de la Corte nosotros teníamos que ser nuestro el primero pero del CPEC CPEC ha planteado un tema de acceso a la información pública y la Corte ha dicho esto que le estoy diciendo es decir es un derecho universal no hay que acreditar interés de ningún tipo cualquiera pide y se le da la información que pida se le da que es pública se le da vamos a ver como salimos ahí en el caso porque va a estar bueno porque es una referencia a la aplicación de la 44-44 pero este proyecto de ley que nosotros presentamos en la batería de estos tres proyectos ¿no es cierto? tiene este objetivo esclarecer estas zonas oscuras grises ¿no es cierto? de la actual legislación y permitir el acceso a la información pública de parte de toda la gente de la comunidad el otro proyecto como se ha dicho es el tema de una vuelta de rosca a la ley de ética pública de la que somos autores nosotros también en el año 99 es decir las dos herramientas legislativas de transparencia han sido generadas por la Unión Cívica Radical y ahora vamos por la segunda etapa y vamos a mejorar la legislación en materia de ética pública diría lo que ya se ha planteado acá enseguida van a ser más explícitos los asesores que van a desarrollar cada uno de los proyectos pero diría que el tema central en la cuestión de la ética pública es las declaraciones juradas de los funcionarios nosotros en materia de transparencia en Cujuy somos bastante truchos y somos bastante oscuros yo diría que lo que funciona en Cujuy es el oscurantismo no el oscurantismo ese raro el oscurantismo este que es peor porque el otro oscurantismo es menos dañino es este que hace que las cosas sean oscuras y se robe tanto en Cujuy por eso se roba tanto en Cujuy por eso roban tanto los funcionarios y por eso todo sale el doble o el triple de lo que realmente tiene que costar las obras los servicios todo y la verdad que fíjense abran la página de las distintas reparticiones y van a ver que no hay nada no hay estado de ejecución de recursos cada repartición tendría que tener los funcionarios quienes son los empleados que gastan que proyectos no es cierto están ejecutando cuanta plata están pagando cuántos pagan por una obra a quién le pagan por la obra quiénes son los dueños de las empresas adjudicatarias si son los mismos funcionarios que lo son en muchos casos los parientes de los funcionarios una serie de situaciones de incompatibilidades que no se puede permitir y que hace que estemos como estamos realmente la falta de transparencia nos hace vivir no es cierto en una sociedad en donde desde la función pública es muy corrupta en términos del manejo público y no hay mejor control que el control ciudadano la tercera herramienta que estamos planteando es el tema de la oficina anticorrupción donde hay va a haber una oficina especializada para qué para recibir la denuncia que cualquier ciudadano presente en contra de los funcionarios tiene la obligación no es cierto de investigar es decir son tres herramientas acceso a la información pública ética pública el tema de colgar las declaraciones juradas de los funcionarios ha habido una reforma también a nivel nacional que tenía ahí algunas cuestiones yo tengo colgada mi declaración jurada desde que entré al Senado la tengo colgada cualquier ciudadano puede ver lo que tengo y tiene que determinar si es que de los que ganan de las actividades que tenga no es cierto si me cierra o no te cierra si te cierra el blanco te cierra el negro te cierra todo esta debiera ser no es cierto una obligación no pueden estar reservadas y ser secretas porque están ahí guardadas y bajo llave las declaraciones juradas en el quinto cajón ¿para qué sirve? tiene que servirle a la gente a la gente le tiene que servir eso y le tiene que servir a la gente a cualquier ciudadano que entre a una página y vea cuánto han gastado hoy en hidráulica cuánto han gastado en servicios públicos qué obra cuánto cuesta la ruta llaga la autopista cuánto cuesta el acceso sur cuánto cuesta el centro cívico dicen 650 millones y compararlo y decir ¿para qué? no hay mejor garantía de transparencia que el control ciudadano así que a esto apuntan estas tres iniciativas que reitero son como se ha dicho acá acceso a la información pública modificación de la ley de ética pública y el tema de la oficina anticorrupción hay un expediente que ya está en trámite que se va a tener que sumar que también es nuestro la presentación de estos proyectos van a tener su propio expediente se va a tener que acumular al 118 OP del 2013 que ya es un proyecto nuestro que va en este sentido nada más que tiene ética pública y oficina anticorrupción como un capítulo nosotros la hemos separado esto es para crear el instituto oficina anticorrupción por separado y todos los temas que han sido planteados ya en el año pasado en este proyecto los dejamos vigentes y hemos mejorado o modificado algunas pequeñas cuestiones así que bueno de esto se trata la batería de proyectos nosotros queremos poner en debate público esta cuestión que a nosotros nos parece central y que va a ser que en Cucuy vivamos como se ha dicho recién con más transparencia no es cierto hay menos corrupción y hay menos arbitrariedad porque cuando todo es oscuro aparte de robarse todo también les permite la posibilidad de la arbitrariedad de darle al que afín del partido todo y otro dato que ha planteado también Pablo que lo dejamos muy en claro es que es para los funcionarios todo aquel que administre fondos públicos porque no es que una organización social que maneja 25 millones de pesos por mes no tiene que rendir cuenta de los fondos públicos que maneja porque no es plata propia es plata de todo es decir es un tema que tiene que ver con el concepto de fondo público que se maneja sea funcionario público un privado una cooperativa una organización social una ONG tiene que rendir cuenta por esos fondos y a nosotros nos parece que es justo que es justo y la mejor manera de darle más calidad democrática a la provincia de Jujuy yo creo que es entre muchas otras cosas pero avanzar en esta dirección así que les agradecemos la presencia y les pedimos obviamente que se queden para que puedan ver en particular los proyectos y también les pedimos como estamos haciendo para nosotros estas iniciativas son construcciones estas son iniciativas que las vamos a presentar y luego hay un debate legislativo y les pedimos que todas las opiniones que tengan sobre aportes para mejorar las iniciativas que estamos presentando no es cierto que las hagan en el marco de las comisiones por favor les pedimos que hagan los aportes que enriquezcan no es cierto estas iniciativas que estamos presentando porque lo reitero para nosotros mejor la construcción de estas iniciativas con la participación de todos así que muchísimas gracias gracias